muy buenos días muy buenas tardes mi gente como están espero que estén pasando un día muy chévere si están viendo este vídeo es porque o probablemente quieren aprender a hacer lo que yo estoy haciendo o porque están en un problema que yo resulta sucede y acontece que mi carro es el que está ahí es una 2017 Honda CR-V con el motor 1.5 turbo valga la aclaración y me le está sonando la correa de accesorios entonces es decir el tensor y la correa hay que reemplazarlas en mi caso yo utilicé una marca que se llama Gates es muy buena ambos los dos puntos son de la misma marca es el sitio lo compré por rockauto.com en fin si están en los estados juntos conocen de la marca y si no pues les voy a dejar el link en la descripción para que lo compren y pues por ahí derecho ya que estoy por ahí le voy a cambiar las bujías pero bueno ese será un vídeo aparte para eso si usted está su primera vez tratando de hacer un tipo de estas cosas pues usted sabe que necesita un buen juego de copas rache de extensiones cositas pues en mi caso yo tengo un rache electrónico que la batería se está cargando pero bueno en fin una buena herramienta para esto les recomiendo una buena lámpara porque necesitan mirar cómo va distribuida la correa cierto y en un papelito con un lapicero por favor tomen nota de por dónde va porque cuando la vayan a cambiar pues solamente tienen que ponerla como estaba para empezar para hacerles el vídeo lo más cortico posible van a tratar de hacerle mayor cantidad de espacio posible yo voy a quitar esta pieza que se quita con dos tornillos que están por acá abajo que si no estoy mal son 12 esto que es una número 10 aquí y aquí y el bracket que va de eso que está por abajo que también es un número 10 en fin voy a quitar les voy a resumir cómo fue lo que hice listo bueno mi gente entonces un adelantico todo esto fue lo que quité quité prácticamente todo lo que tenía que ver con el tanquecito auxiliar esto iba aquí de la siguiente forma van a ver que lo estoy poniendo solamente como para que sepan cómo fue que lo saqué tengan en cuenta que lo estoy haciendo con una mano o sea que si lo logré sacar quiere decir que tiene que volver a entrar miren con una mano listo ahí entra es claro lleva un montón de tornillos de 10 milímetros aquí ven 12 y abajo lleva 34 en la tapita lleva 1 y 2 que son estos dos que están aquí el que me falta aquí se fue por allá pero es uno número 10 y son todos iguales miren cómo salió fácil aquí va conectado este cosito él va entra como como compresión cita tiene un clipsito como pueden ver a ver si de pronto aquí le puedo hacer un acercamiento pero estoy aquí también me tengo que quitar este cosito que fue simplemente levantar aquí este pintín y él sale a presión para poder llegar acceso a estos cables esos tornillos perdón listo entonces aquí como les he explicado esto lleva lleva este cosito y aquí del otro lado aquí donde tengo mi dedo que le estoy haciendo fuerza de una cosita que le hacen hacia afuera y él sale listo entonces simplemente lo hacen hacia un lado y aquí tenemos acceso a lo que vinimos permítanme les volteo a la cámara bueno yo lo volteo cuando esté editando listo entonces llegamos aquí como pueden ver estamos adentro entonces hay que quitar este tornillo de aquí y acá abajo siguiendo como esa especie de amortiguador hay otro tornillo a ver si de pronto con esta luz se los puedo mostrar vamos a ir mejorando listo entonces aquí tienen uno y el otro listo este que está aquí listo 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 que quieren decir que sólo tienen que poner este tornillo y este tornillo listo de aquí le van a hacer fuerza así para poder sacar la tensión de la correa y ya les voy a explicar qué hacemos con eso bueno antes de se me había olvidado esta parte tomen nota de cómo va en la ruta de la correa entonces como pueden ver va por encima del cigüeñal viene por debajo del tensor va a la vuelta pasa por debajo la tensión del alternador viene por encima viene al compresor del aire acondicion de la bomba de agua perdón al puli de la bomba de agua la polea baja el aire acondicionado y vuelve el coso entonces aquí es donde viene nuestro papelito un lapicero vamos a dibujarlo listo yo lo dibujo y de una vez se los paso para que les quede pastel jejejeje todo para que sea para ayudarse bueno entonces van a quitar el viejo esta es una copa número 14 y el de acá abajo es un número 12 cerciorense de que si tengan la misma parte como pueden ver si es igual y cerciorense también de que la correa sea la misma listo a ver más o menos bueno obviamente estos tornillos se tienen que torquear a una especificación este es a 24 libras y este es a 41 libras acuérdense que este utiliza una copa 12 y esta la copa 14 copa 14 41 libras copa 12 24 libras listo listo ya ahora sí que todo está torqueado vamos a poner otra vez todo de vuelta prácticamente tienen que hacer todo lo que vieron que hice en el sentido contrario vamos a poner la correa vamos a poner todo lo demás y lo bueno fue que no tuve que quitar nada que ver con el turbo es que también tengo que poner esto aquí no les voy a decir mentiras pensé que lo tenía que quitar pero no necesité listo entonces para acordaros de esto lo voy a poner todo de vuelta y prendemos el car y les muestro cómo quedó bueno obviamente como pueden ver yo ya puse la correa hice exactamente lo que hice antes la quité desde el tensor entonces la volví a poner con el tensor le puse toda la vuelta que tenía que ponerle y lo último fue me paré aquí haciéndole fuerza hacia acá y llegué y deslizó más fácil listo ahí tienen la para que lo vuelvan a poner listo como pueden ver carro está prendido no hay chillidos no hay nada déjenlo calentar obviamente esperen a ver que se calme un poquitico a ver si sí le sigue porque de entrada pues muchas veces no chilla si pueden denle una vuelta vayan a dar alguna vuelta que tengan que hacer en fin para que se se fieren de que el carro pase por siempre unos cuantos ciclos pues de frío perdón de calor que la correa se estire y eso porque tiene que pasar por aceleración o sea que tenga carga que el alternador le exija que la batería le exija todo está para que pierda listo un caso tal de que necesite algo pues ya saben cómo llegar otra vez a donde empezaron porque pues lo acabaron de hacer listo y si todo salió bien excelente déjenle un like al vídeo si les gustó un comentario si alguna cosa que les faltó necesitan una aclaración y todo eso le ayuda al canal así que por favor les agradezco de corazón que apoyen a este pechito nos vemos en la próxima y ya saben y